Anteriormente hicimos un viaje al espacio cercano. Vimos y comparamos los colosales tamaños del Sol, Júpiter y la Tierra. Hoy vamos a hacer un viaje mucho más allá de nuestro sistema solar. Nos dirigiremos hacia el espacio profundo y nos daremos cuenta de que un simple punto brillante en el cielo puede llegar a esconder un monstruoso cuerpo celeste del tamaño no de miles sino de millones de soles, pues conoceremos las estrellas más grandes descubiertas, donde el Sol que es el astro más gigantesco del sistema solar queda como un grano de polvo al lado de estos monstruos del espacio. Acompáñame en este viaje hacia los confines del universo. Para nosotros como humanos, la Tierra es un lugar enorme que alberga toda la vida y todos los sucesos históricos y naturales desde el inicio, pero basta alejarnos unos cuantos kilómetros para darnos cuenta de que la gran historia de la humanidad y todos sus problemas se van quedando pequeños en una limitada esfera azul en el vacío. A unos 740 millones de kilómetros encontramos a Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, pues dentro de él cabrían más de mil planetas Tierra. A continuación está el Sol. Se encuentra a 150 millones de kilómetros y es la estrella responsable de toda la vida en la Tierra. Dentro del Sol cabrían más de un millón de planetas Tierra. Saliendo de nuestro sistema solar, a unos 7500 años luz de la Tierra, se encuentra una estrella hipermasiva que su tamaño es 5 millones de veces más grande que nuestro Sol. Su nombre es Etacarinae. A solo 642 años luz de la Tierra, se encuentra una supergigante roja, Videlius. Es 300 veces más grande que Etacarinae. Llegamos a lo que fue nombrada la estrella más grande por muchos años, By Canis Majoris. Es mil millones de veces más grande que el Sol. A 19500 años luz de la Tierra, se encuentra una hipergigante roja, la estrella más grande descubierta hasta la fecha. Su nombre, Stevenson 218, 10 mil millones de veces más grande que nuestro Sol. Seguro piensas que todo acaba aquí, pero espera, desde Stevenson 218 vamos alejarnos un poco. Un día luz. Hasta aquí, la luz que es la cosa más rápida conocida, tarda un día entero en llegar de un extremo al otro. Pero vamos a alejarnos un poco más. 10 días luz. 100 días luz. Un año luz. A esta escala, la luz que viaja a 300 mil kilómetros por segundo, tarda un año en llegar de un extremo al otro. Y como si fuera poco, a esta distancia, la estrella más grande conocida, solo se logra apreciar como un pequeño punto brillante. Pero sigamos alejándonos. 20 años luz. 100 años luz. 1.000 años luz. 20.000 años luz. 80.000 años luz. Y por fin, 150.000 años luz, lo que mide nuestra galaxia Vía Láctea, conformada por entre 100.000 a 400.000 millones de estrellas, la gran mayoría con planetas a su alrededor. Pero recuerda, que la Vía Láctea es considerada una galaxia pequeña en el universo. Y siguiendo con nuestro recorrido, a 2.500.000 años luz de nosotros, se encuentra Andrómeda, la galaxia vecina. Es el doble del tamaño de nuestra galaxia. Sigamos con nuestro recorrido y nos vamos a alejar unos cientos de millones de años luz. A esta escala, cada punto que ves es una galaxia. Cada una con billones de estrellas y trillones de mundos. 550 millones de años luz. Se torna difícil imaginar la inmensidad que representa. Pero aquí se encuentra la Aniaquea, un grupo de más de 100.000 galaxias que la conforman, y a la que pertenece nuestra pequeña galaxia. Hasta llegar al final del universo observable. 100.000 millones de años luz. ¿Qué hay más allá? No lo sabemos. La luz no ha tenido el suficiente tiempo desde el inicio de la historia del universo para llegar hasta nosotros. Desde este punto desconocido, hay muchas teorías como la de un multiverso. Pero personalmente, cada persona tiene derecho de imaginar lo que salga de sus mentes. Cuéntame en los comentarios la teoría de qué crees tú que haya más allá del universo observable. Te estaré leyendo. A fecha que grabo este video, doy 50.000 gracias porque llegamos a los 50.000 suscriptores. Así que gracias a todos y cada uno de los curiosos que hacen parte de nuestra comunidad. Y si aún no haces parte, te invito a suscribirte. Hasta un próximo video.